¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Leon! Así que tú también estás en esto. Espero que puedas, Digeru. Menuda cerradura más oxidada. No será muy difícil volarla. Esto tiene pinta de ser ultima. Eso, que nadie pierda. No se abre. Será necesario algo muy concreto para abrir. Parece que puede funcionar. Pero, ¿dónde está lo que falta? No solamente está en la izquierda. Solo se va a dejar. ¡Ja, ya, ya, ya... Pero no aparecerá una rueda… No aparecerá una rueda. ¡No aparecerá una rueda! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¡Faltan más piezas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Eres un tipo muy retorcido, Simmons. De lo más retorcido. Pongamos a prueba mi teoría. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!